El tiempo terminó dándole la razón a la reina Leticia en relación a su postura hacia los eméritos, a quienes ve al igual que una mala influencia tanto para el rey Felipe como para sus hijas, sin embargo no esperaba que su pasado tuviera una situación tan similar a la que protagonizaron hace unos años. El matrimonio de don Juan Carlos con doña Sofía atravesó un momento crucial durante la década de los 70, y no es por su ascenso al trono tras el fallecimiento de Francisco Franco, sino por la discusión que tuvieron y que por poco pone fin a su relación. La reina Leticia no sabía que los eméritos se llegaron a amenazar así. Según la periodista Pilar Eire, la madre del rey Felipe sorprendió a su marido con otra mujer y esto la llevó a tomar una drástica decisión como lo fue su salida de Zarzuela con rumbo a la India. Que se despida de ser reina. Haré anular el matrimonio y diré que ella no estaba convencida de hacerse católica. Ese fue el mensaje que presuntamente el emérito le dejó a Sofía de Grecia con su suegra, Federica de Hanover, quien terminó de convencer a su hija de regresar a los brazos de su marido. Es muy probable que la actual reina de España no conociera lo cerca que estuvo ese matrimonio de terminar y con ello el desarrollo de la monarquía sería totalmente distinto. Lo último que la reina Leticia se imagina es una separación del rey Felipe y aunque llegara ese día confía en que él no le diría lo que su padre amenazó con hacerle a su mujer. La consorte sabía que sus suegros tenían un pasado complicado pero tampoco de estas magnitudes y esto le hace aprender de sus errores con el fin de no repetir los que ellos protagonizaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.